Gabriela Guillén, la mujer que espera un hijo de Bertín Osborne, se encuentra en la recta final de su embarazo. Una noticia que se situó en el centro del foco mediático y que, pasados los meses, sigue generando interés. Ahora hemos sabido que Gabriela, que concedió una entrevista en televisión hace escasos días, ha tenido que ir al hospital de urgencia. Preocupada y con gesto serio, Guillén no se encontraba bien y decidió acudir de inmediato a un centro hospitalario de la capital. La empresaria, que se encuentra en su sexto mes de gestación, fue acompañada de una amiga, en quien encontró el apoyo que necesita ahora. Las cámaras de los reporteros que se encontraban en las puertas de su domicilio pudieron comprobar cómo a primera hora de la tarde Gabriela abandonaba su casa con el rostro desencajado. Preguntada por cómo se encontraba, ella misma lo explicaba, me voy a urgencias, no estoy bien. La también modelo publicitaria pedía respeto a los medios, por favor, no me grabéis. Además, adelantaba que no daría declaraciones con relación a la entrevista exclusiva de Fabiola Martínez, ex mujer de Bertín, a la revista Lecturas. No voy a hablar, por favor. Pasadas unas horas, Guillén llegaba a su casa y explicaba el motivo del malestar físico que le había llevado al hospital. Aseguraba que se trataba de una bajada de tensión, y confirmaba que se encontraba mejor tras el susto que se había llevado. Esta no es la primera vez que Gabriela se ve obligada a acudir al médico desde que saliera a la luz su embarazo. El pasado mes de julio, la empresaria sintió unos fuertes dolores abdominales que le llevaron al hospital. Una situación que podría venir provocada por el estrés al que está siendo sometida, por lo que recibió la baja médica y la recomendación, por parte del médico, de guardar reposo. La asistencia de Gabriela al centro médico llega poco después de que salga a la luz su cita con el padre de su futuro hijo. La revista Diez Minutos se hacía eco esta semana del encuentro entre ambos en el domicilio del artista en Madrid. Un reencuentro que duró aproximadamente una hora y media. Tan solo un día antes, Guillén había acudido al plató de Y ahora son soles. La paraguaya aprovechó su presencia en el programa para salir en defensa de Osborne tras salir a la luz el testimonio de Encarna Navarro. Gabriela apuntó que Bertín está tranquilo a pesar de las declaraciones de la ex concursante de OT, quien asegura haber tenido una relación con el artista durante 15 años. Aunque Gabriela Guillén no quiso entrar en más detalles sobre la última polémica relacionada con Bertín, sí contó cómo fue su relación con él. Me ha tratado muy bien, teníamos una relación, yo no era su amante. Fue una relación muy bonita, él es maravilloso, aseguró en el programa y ahora son soles. Ante la pregunta de la presentadora sobre si sería posible una reconciliación con el padre de su futuro hijo, Guillén no cierra la puerta. Nunca se sabe, decía, dejando abierta cualquier posibilidad. A tres meses de convertirse en madre, Gabriela está viviendo un embarazo con no pocos sobresaltos. Tras conocerse su estado de gestación, apareció Chabeli Navarro, la mujer que aseguró haberse quedado embarazada de Osborne durante la relación que mantuvo con él hace dos años. Una situación en la que no tuvo el apoyo del artista y según ella, le convenció para abortar. Gabriela ha intentado mantenerse al margen de estas informaciones, aún así es inevitable que la situación afecte incluso a su salud.